Soy Jackie Nava, la princesa azteca, tengo 43 años, soy boxeadora profesional y estoy lista para la isla de desafío un poquito Como la casa de los famosos tuvo a su famosa boxeadora la Barbie Juárez, Jackie Nava deja el drink para competir en la isla Mejor conocida como la princesa azteca se ha convertido en una de las favoritas para ganar el reality Desde sus inicios con constancia y perseverancia ha obtenido títulos y muchas peleas ganadas Una de las más recordadas fue cuando se enfrentó a Mariana la Barbie Juárez Que pese a que Jackie no dejó de pelear, la Barbie se llevó a la pelea Pero ganó el reconocimiento y el cariño del público ya que con el rostro totalmente ensangrentado nunca se dio por vencida Seguro que este espíritu lo llevará a la contienda de la isla